Hablamos de la vacuna porque la vamos a saludar a la doctora Martina Iparraguirre, que está en línea. Doctora Rodolfo y Claudio, la saludan. ¿Cómo está usted? Hola chicos, ¿cómo andan? Me hicieron reír con eso, que le pongan la vacuna. Y sí, antes que nos pongan a nosotros, pobre chica. ¿No es recomendable? Le pongan a dos cosas. Bueno Martina, ¿cómo viene el tema de la vacunación? Especialmente en los más pequeños, hablamos de adolescentes por un lado y hablamos de chicos mayores de tres años. Bueno, mira, recién estaba mirando los números, ¿a qué velocidad que vamos? Tenemos 9.000 adolescentes inscritos, de los cuales 7.800 ya recibieron su primera dosis. ¿Sí? Y tenemos 7.500 menores de 11 años, de los cuales 5.000 ya recibieron su primera dosis. O sea que vamos muy rápido, muy rápido la verdad. Ya estamos trabajando en adolescentes prácticamente en la totalidad del universo de inscritos. Paréntesis, nos faltan varios inscritos todavía. Pero en la totalidad del universo de inscritos ya estamos trabajando con segundas dosis prácticamente, en casi todo. Y en los niños empezamos esta semana con segundas dosis. La verdad que vamos muy rápido. Empezamos también esta semana en las escuelas, lo cual nos permite avanzar a mayor velocidad. Y nos permite avanzar con aquellos grupos poblacionales que iban a tener dificultades para los inscritos. Mira, te cuento un dato. A ver. Terminamos la primera ronda de escuelas rurales esta semana. Hicimos cuatro escuelas rurales. ¿Sí? 120 niños totales vacunados, de los cuales 5 estaban inscritos nada más. Esto es increíble. Probablemente muchos de estos niños y niñas, si no hubiéramos ido, no se hubieran vacunado. Solo 5 inscritos. ¿Sí? Ajá. Entonces, realmente fue una buena idea esto que cranearon Educación y Salud de avanzar a la vez y de empezar de la periferia al centro. Porque la verdad que me parece que esto sí es garantizar un acceso equitativo a la salud, poder ir a estas escuelas donde por distintos motivos, dificultad geográfica o dificultad para acceder a las herramientas digitales, bueno, pudimos garantizarle la vacuna a todos aquellos niños y niñas que sus madres y padres estaban de acuerdo. Correcto. Martina, mencionabas 9.000 inscriptos, adolescentes, 7.500 menores. ¿De cuánto es el universo de adolescentes que deberían inscribirse? Mira, entre niños y adolescentes, o sea, pensemos en menores de 18 años. Bien. Para tratar de redondear un número. Bien. Entre niños y adolescentes tenemos 18.000 o 16.000. Acabo de hacer la cuenta, perdón, y me lo olvidé. Creo que son 16.000 inscritos. Bien. Y tenemos que tener alrededor de 25, ¿sí? De 25 o un poquito más. Es verdad que puedo pensar, estoy pensando en la forma de la tiramide también, ¿sí? Uno dice, no, no tenés la misma cantidad de adultos que de niños, todavía no tenemos una tiramide europea, casi, pero todavía no. Pensa que los de 0 a 3 no se pueden vacunar, ¿sí? Pero claramente es un universo que nos está faltando. Nos está faltando alrededor de 6.000, 7.000 inscritos, por lo menos seguro. ¿Sí? Bien. Así que tenemos 16.000 anotados y el universo aproximadamente 25.000, estamos hablando de menores de 18 años. Entre 3 y 17 años. Exactamente, para hacer el número, porque es más fácil así calcular el número. Correcto. Nos está faltando una vez más, una vez más llamamos a la toma de conciencia a inscribir a sus niños y niñas. Ustedes saben, porque están tan informados como yo, que han empezado a aparecer brotes en distintas ciudades de la región y en el AMMA. Y el patrón de los brotes es adentro de las escuelas, chicos, ¿sí? En ese momento tenemos un brote en Mar del Plata, adentro de una escuela. Es intra-presocomial o intra-institución educativa. Bueno, acá en Tandil lo hemos dicho, pero si hace falta reiterarlo, ayer lo charlábamos con la doctora Brugeser, nos contaba que un adolescente, que no terminamos de saber, capaz que vos lo sabés, si estaba o no estaba vacunado, bueno, se contagió en Buenos Aires, en una fiesta social, vino aquí, contagió a parte del grupo. Por suerte es un foco reducido y está controlado, pero hace referencia a lo que vos mencionabas. Y es una institución educativa también, ¿sí? Entonces, ¿por qué? En la institución educativa, ¿cuál es la habilidad de la institución educativa? Es un lugar donde pasan durante muchas horas por día muchos niños y niñas juntos y juntas que todavía no están vacunados, ¿sí? Entonces, es una puerta de ingreso. No, como decíamos ayer con la directora de la Escuela de Molinos, cerrémosla, cerremos esa puerta, vacunemos a nosotros. No quiere decir que no se puedan contagiar, todos sabemos que vacunados no podemos contagiar igual, lo estamos viendo en Inglaterra, lo que no sucede en salud internacional, ¿sí? Pero claramente lo que vamos a hacer es control de brote. Cuanto más vacunada sea la escuela, cuanto más vacunada sea la escuela, menos chance hay de que aparezcan brotes en esas escuelas. Entonces, pensemos en lo que nos costó abrir las escuelas, ¿sí? Yo creo que el otro día te contaba, Claudia, a vos y a Andrea, me pareció maravilloso una empresa de viajes como condición para que los chicos se suban al viaje al colectivo de ingresados y que tengan las dos dosis de vacunas, ¿sí? Me pareció maravilloso. Nos costó mucho trabajo pensar en viajes ingresados, en fiestas. Bueno, mantengámoslo. Estamos conversando con la doctora Martina Iparraguerre, llegan muchísimos mensajes, pero hay uno que da pie para la pregunta que le íbamos a realizar. Dice, mi esposo fue vacunado con Sinophar en abril y en mayo, tiene 73 años, 5 morbilidades y hoy recibió el turno para la tercera dosis para el día 17. ¿A quiénes les está llegando justamente la tercera dosis? Perfecto. Bien, la tercera dosis. El tema. Por ahora, la tercera dosis va a llegar a dos grupos. Por un lado, un grupo como el del oyente que consulta, mayor de 50 años, vacunado con Sinophar. Y por otro lado, independientemente de la edad y de la vacuna que hayan recibido, todas aquellas personas que cuando se inscribieron pusieron alguna condición que impacta en su respuesta inmunológica, que hace que su respuesta inmunológica sea menor, todas estas personas, independientemente de la edad y de la vacuna, van a recibir turno para una tercera dosis. Importante, como todas las dosis, la tercera tampoco es obligatoria. Está muy recomendada, pero no es obligatoria. Esto para que sepas, porque a veces recibimos consultas que dicen, yo no quiero ir, no te preocupes. No es obligatoria, ¿sí? Entonces, estos dos universos van a estar recibiendo, ya están, ya para la semana que viene tenemos, yo diría casi turnera completa de terceras dosis, ¿sí? Independientemente de cuando se hayan vacunado, siempre y cuando hayan pasado cuatro semanas, entre la segunda y la tercera, van a estar recibiendo los turnos. Y déjame que te aclare algo, porque es importante, ayer lo hablábamos en el Ministerio. Yo no sé si ustedes se acuerdan, lo hemos charlado en los estallos del ECO. Al principio de la campaña, la página no estaba habilitada para marcar ciertas comorbilidades. Una de ellas eran las enfermeras autoinmunes, no sé si se acuerdan. Correcto. Pero en las postas iban y se vacunaban igual. Bueno, muchas de estas personas no pudieron inscribirse de esta manera. Se acercan a las postas a partir de la semana que viene con cualquier documentación, no es necesario, ni una historia clínica ni nada, cualquier documentación que acredite su condición de autoinmunidad o de patología que impacte en su sistema inmunológico, y van a ser vacunados igual. Y a partir del 16, que eso me da el lunes que viene, no el otro, a partir del 16 ya van a estar dadas las condiciones. En la A, para que puedan modificar su condición. Perfecto. Martina, ha habido mayores de 50 años vacunados con Sputnik que no se han anotado con ninguna comorbilidad, que también han recibido turnos para la tercera dosis. Mira, recibimos muchas consultas. La verdad que cuando uno revisa las inscripciones, no voy a decir del 100%, pero por lo menos de todas las que recibimos nosotros, cuando uno revisa la inscripción, están anotados con una comorbilidad. Una insuficiencia renal crónica, un Spock, un Asma. Hasta ahora los que hemos revisado en la región Octava, estaban todos anotados con una patología que tiene un impacto en la respuesta inmune. Todos los que han recibido turno para la tercera. Sí, sí. Muchos no recuerdan cómo fue su inscripción inicial, pero la verdad es que hasta ahora, los que chequeamos nosotros, que no son todos, es una muestra, estaban todos teniendo una condición comorbilidad, ¿sí? Una cosa importante a aclarar es que la tercera dosis va a ser Astra, ¿sí? Entonces, muchos van a completar un esquema Astra, 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 y otros muchos van a completar un esquema heterólogo, ¿sí? Por el momento la tercera dosis es Astra. Es muy importante lo que decís porque era una de las preguntas que recibíamos, si efectivamente la tercera dosis iba a ser la misma vacuna que habían recibido primera y segunda, puede que sí, puede que no. Exacto, en función del esquema que hayan recibido. Perfecto. AstraZeneca, por ahora, será la tercera dosis que se va a estar inoculando. Exacto. Y por ahora, por ahora, digo, remarco mucho por ahora porque la idea es hacerlo más adelante, no se va a convocar a los menores de 18 años, ¿sí? Primero vamos a tratar de terminar. Esta dosis adicional en todos los mayores de 18 y recién después se va a convocar también a los menores de 18 que tengan alguna patología que impacte en su respuesta inmunológica. Y les pido otro adelanto, muy probablemente entre diciembre y enero, si es que ya en realidad, estemos empezando con, que esto es distinto, con las dosis de refuerzo, ¿sí? De refuerzo, esto que hablábamos recién de dosis adicionales. Entre diciembre y enero estemos empezando con las dosis de refuerzo en el personal médico. Perdón, los trabajadores de la salud, que creo que eso no es todo el personal médico. Acá preguntan, perdón, Rodolfo, si a personal de escuelas que fueron vacunados primero también recibirían algún tipo de refuerzo. Por ahora, eso te digo, la reunión que tuvimos, el miércoles lo que se menciona para iniciar con el refuerzo es trabajadores de la salud. Estimamos que después de este refuerzo va a seguir un orden cronológico similar al que tuvo la campaña. Pero de lo que tenemos certeza es que entre diciembre y enero van a estar recibiendo el refuerzo los trabajadores de la salud. Correcto. Y en lo que tiene que ver justamente con primera dosis sin turno, hoy en día, ¿cómo está este tema? ¿Aquellas personas que no se inscribieron en su momento pueden acercarse a los vacunatorios? ¿Desde qué edad? A partir de los 18 años, todos, todos y todas, por favor, esto es clave, Rodolfo, todavía hay gente mayor de 18 sin vacunar, cada vez es menos, cada vez es menos, piensen que tenemos hoy en Tandil, más de 112.000 inscritos, estamos casi en 113, y tenemos 105.000 vacunados con primera dosis, ¿sí? Pero todavía hay pequeños grupitos, nos damos cuenta cuando vamos a los barrios, cuando vamos más lejos, miren, el 20 de noviembre vamos a estar en la fiesta de Azucena, del Club de Azucena, todavía nos encontramos ahí grupitos que le faltan las primeras dosis, se pueden acercar tranquilamente a cualquiera de los vacunatorios o esperar una posta itinerante, donde no podemos vacunar adultos, es en escuelas, ¿sí? Correcto. Esto es terminantemente prohibido por educación, solo se vacunan niños y niñas, no vacunamos a adultos, pero que se acerquen a cualquier vacunatorio. Perfecto. Martina, algo más por decir, obviamente preguntas hay muchas, les pedimos a todos por ahí los que tengan dudas que se acerquen a los vacunatorios para evacuar esas dudas, porque hay algunas que son demasiado puntuales. ¿Algo más en general que te parezca importante decir? Esto que hablábamos recién, cuidemos todo lo conseguido, por favor, vienen las cintas, viene el fin de año, cuidémonos. Esto que hablábamos otro día con vos, Claudio, no se levantaron todas las restricciones. Cuidémonos. Pensemos que hace apenas seis meses, chicos, seis meses, no seis años. Hace apenas seis meses estábamos todos encerrados, ¿sí? Nos costó, esto fue un sacrificio social enorme. Cuidémonoslo, por favor, vacunándonos, ¿sí? Y manteniendo las medidas de cuidado que hay que mantener, ¿sí? Eso nos va a permitir tener un buen verano, que se recuperen todos aquellos sectores que todavía les falta recuperarse, que han sufrido mucho. Esto lo tenemos que hacer entre todos, ¿sí? Así que, por favor, apelamos a la responsabilidad y a la conciencia de todos y todas. Doctora, una pregunta recurrente, que siempre la respondemos, pero no es lo mismo que la hagamos nosotros a que lo haga usted. Las personas que van a recibir la tercera dosis, ¿tienen que volver a anotarse cómo se enteran del turno? Recurrente, pero muy pertinente, porque todo el mundo pregunta lo mismo. Nadie se tiene que volver a anotar. Nadie, 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 nadie. Ya los están llamando, ¿sí? Y nadie se tiene que volver a anotar. Y, de nuevo, si alguien no pudo anotar su condición, o espera el 16 de noviembre, que la página va a estar habilitada para cambiar sus datos, o se acerca el vacunatorio. Pero no es lo que volver a anotar. Y los turnos aparecen todos en la aplicación, revisar la aplicación. Exactamente. Exactamente. Bien, doctora Martina Iparraguirre, directora asociada de Zona Sanitaria Octava, la última pregunta, en este caso, de Claudio. En realidad tiene que ver más con la reflexión que hacíamos el otro día, ¿no? Usted decía, a cuidarnos y vacunarse. Esta combinación, arrancábamos por acá y terminamos por acá. Hay muchos menores de 17 años que no se anotaron, muchos. Y en muchos casos forman parte de los grupos donde se concentra la mayor cantidad, la mayor densidad, digo, en un boliche, en un encuentro, ¿no deberían entrar menores de 18? Dirá usted, sí, es verdad, pero la realidad es que ingresan. Hay fiestas, digamos. Es un sector que a mí me da mucho miedo porque hay muchos chicos no vacunados y hay muchos chicos juntos. Y usted lo decía el otro día, el virus busca los lugares donde hay gente sin vacunarse. A ver, ¿qué decir de esto? Porque esto es responsabilidad de todos. De la responsabilidad individual, responsabilidad del municipio en el control y seguir insistiendo en el tema vacunación. No puedo agregar nada, Claudio, es así. Epidemiológicamente tiene el peso que vos acabas de describir, ¿sí? Es un nicho de una gran susceptibilidad para la infección, ¿sí? De hecho, está pareciendo así, los brotes han sido jóvenes en la inmensa mayoría. Por favor, apelemos a ellos, normalmente son los padres los que tienen más presencia, ¿sí? Es difícil que un niño o una niña se oponga al cuidado y a cuidar a los otros y a cuidar a sus compañeros. A veces pasa, Martina, ¿eh? Hay adolescentes que han optado ellos, más allá de lo que dicen los papás, por, no sé, si por esnovismo, por cuestiones de relaciones sociales, pero algunos han optado ellos mismos por decidir. Bueno, de nuevo, o sea, apelar y... A ver, a nosotros no nos gusta apelar al miedo, ¿sí? Porque consideramos que en términos sanitarios el miedo es un mal consejero. Es el que normalmente hace que tomen conductas equivocadas. Pero hay datos que son indiscutibles. Esto que hablábamos el otro día, hace dos meses atrás, de los casos positivos, apenas el 5% eran menores de 18 años. El ministro Creplas habló esta semana de los casos positivos. Hoy, más del 30% son menores de 18 años. En Inglaterra, las internaciones que está habiendo ahora en pleno brote de Cepa Delta son de no vacunados y de menores de 18 años. ¿Internaciones y años? ¿Sí? Por una perspectiva estadística, todos los infectados son menores de 18 años. Entonces, ya está, ya pasó el momento de las dudas, la evidencia está sobre la mesa, pudimos construir evidencia a toda velocidad mientras vacunábamos. La comunidad científica internacional construyó evidencia sólida, robusta, ya está, está ahí. No hay más dudas, hay que ir a vacunarse. El mundo entero ha optado por esta estrategia, ¿sí? Creo que no hay más que decir que eso. La última, Martina, creo que esto lo habías respondido, pero por las dudas. A ver, enviaron turnos para terceras dosis a personas que hace dos meses recibieron esquema completo. La pregunta es, ¿no hay que esperar seis meses? No. También vacunados con Sputnik, nos dicen acá. Cuatro semanas entre la segunda y la tercera, si pasaron cuatro semanas, vayan tranquilos a ponerse su tercera dosis. Doctora Martínez Parraguirre, directora asociada de Región Sanitaria Octava, ha sido usted muy amable, como siempre. Un gusto hablar con ustedes, chicos. Un abrazo. Igualmente, muchas gracias, Martina. La doctora Martínez Parraguirre, como decía Rodolfo, directora asociada de la Región Octava, que es la Región Octava, nosotros estamos en la Región Octava. Bueno, ella es una referente para aquí. Tema vacunación-tosis.